que tal gente bienvenidos a este vídeo que es sobre este estéreo pioner que tengo aquí con este número de modelo que aparece en esta parte de abajo muy bien pues vamos a proceder a abrirlo vamos a cortar el sello de garantía listo aquí lo podemos ver ya lo he cortado y lo primero que vamos a encontrar a simple vista será el control remoto se los muestro voy a buscarlo de la bolsita y es prácticamente igual del modelo anterior no cambia en nada lo segundo que vamos a encontrar es el arnés el arnés de conexión una bolsita con tornillos y llaves de extracción un estuche para guardar la carátula del estéreo vamos a abrirlo aquí están un micrófono vamos a abrir la bolsita para sacarlo y este extremo lo vamos a conectar en la parte trasera del estéreo y este otro lo vamos a este a sujetar bueno atorar en alguna parte del carro para poder este hablar y éste se puede manipular de esta forma girar hacia ambos lados en la parte superior será todo lo que encontraremos vamos a escarbar un poco más para encontrar esto que es el manual del usuario o instructivo encontraremos también una póliza de garantía y aquí tenemos ya el estéreo y eso es todo lo de la caja aquí tenemos ya el estéreo este estéreo cuenta con bluetooth cuenta con control de voz esto es sólo disponible para iphone y ya no cuenta con bandeja para cd como podemos ver aquí en otra la ranura es porque el libre de mecanismos eso lo hace mucho más delgado y aquí tenemos la parte trasera donde conectaremos el micrófono aquí vamos a conectar obviamente el arnés para conectarlo al carro tenemos salidas de rsa para conectar un amplificador y la entrada para antena para activar el control de voz solamente dejamos presionar el botón de volumen y automáticamente entrará la aplicación de siri ya podemos pedirle cosas como llamar a mamá enviar mensaje cosas por el estilo sin usar este el celular y bueno pues les voy a mostrar cómo es que se ve ya instalado ok amigos ya conectado el estéreo como pueden ver ya está este jalando bien trabajando y el micrófono lo pase por esta parte de aquí abajo pero por adentro para que no se viera el cable y puse el micrófono de este lado y pues el micrófono puede moverse de la forma que ustedes quieran acomodarlo yo en este caso lo tengo así para como este mirando hacia hacia el rostro hacia la cara y pues ahí es donde lo adapté y pues aquí ya está el estéreo ya lo tengo conectado por bluetooth entonces lo único que hay que hacer es cambiarle aquí opción de bluetooth audio y está conectando ahí apareció bueno y porque no tengo música puesta en el celular y en dado caso de que entre una llamada al celular yo solamente le apretaría el botón este que está aquí y hablaría en dirección hacia el micrófono de hecho no hay que hablar tan cerquita puedo hablar para ir manejando y hablar y sin problemas agarra la voz y después para colgar le vuelvo a apretar este botón y hace colgar la llamada y si yo quiero realizar una llamada por el estéreo hay que apretarle aquí nos vamos a nos vamos a con book search y buscamos no sé por si llamar a no sea F Fabiola Felipe F entonces después de volvería a apretar aquí ahí está el número de teléfono y para marcarle hay que volverle a apretar aquí nada más que si le vuelvo a marcar este se va a cortar el vídeo pero bueno eso sería todo así es como se utiliza y pues espero les haya gustado este unboxing de este estéreo Pioneer si quieren más vídeos como este ya saben denle manita arriba déjenme su comentario si les gustó el estéreo o si tienen alguna duda la verdad yo se los recomiendo es un estéreo muy bueno y muy económico y pues síganse suscribiendo muchas gracias a los que ya lo hicieron síganme también en Facebook no lo olviden Cesar Flowers así aparezco también ahí un saludo cuídense mucho bye